Ucrania ha sobrevolado las ponencias de todos los líderes mundiales durante la cumbre de la OTAN. Frente a la amenaza rusa, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido que el artículo 5 de la OTAN es sagrado y ha asegurado que un ataque contra uno es un ataque contra todos. Biden ha recalcado que ya había alertado al presidente ruso Vladimir Putin de que si invadía Ucrania, la OTAN respondería. Y ha detallado que hace 12 años, con la publicación del concepto estratégico de la alianza, veíamos a Rusia como un país con el que cooperar, que ni siquiera se nombraba a China. En este sentido, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha anunciado otros 2 millones de libras en apoyo militar a Ucrania, así como el propósito de los socios de la OTAN de llegar al 2% del PIB en defensa para 2030, ya que ningún país está libre de peligro. También el presidente francés Emmanuel Macron ha señalado al país de Vladimir Putin como único responsable del conflicto. Lo cierto es que Macron no cierra la puerta al diálogo para resolver el conflicto y ha celebrado la unidad mostrada tanto por la alianza como por la Unión Europea en respuesta a la invasión rusa.